¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y hoy, amigos y amigos, vinimos a probar la nueva carabina de Jagger Un arma que fue nerfeada en su momento ya hace unos meses Y hoy vamos a probar su nuevo bufeo Le han hecho un pequeño bufeo, en este caso, bueno, un pequeño bufeo, eso de pequeño, la verdad que hay que verlo, ¿no? Porque, sinceramente, yo tengo que decir que ya he probado este arma Sé cómo es esta nueva carabina, en este caso, de Jagger, que ahora vamos a probar a continuación Yo creo que os va a sorprender bastante Y, como digo, fue un arma que nerfearon, en este caso, su retroceso, cuestión de hace unos meses y demás Y, en este caso, para esta Season High Caliber, la han vuelto a bufear por parte de su retroceso Así que ahora, vamos a ver en dónde ha quedado este arma Espero que no me baneen a Jagger, ok, que yo con la suerte que yo tengo, pues, sinceramente, me lo banean Ya verás cómo ahora lo baneamos nosotros, ¿no? Vamos a banear, yo qué sé, vamos a banear una mira, vamos a banear una cabina Bueno, queremos banear una cabina, pues baneamos una cabina No me molesta, la verdad Yo lo único que quiero es jugar con la carabina de Jagger Que, sinceramente, es una auténtica locura Yo ya la he probado Y, vamos, estoy seguro que os va a gustar muchísimo Este cambio que, como digo, viene para High Caliber Ya sabéis que un like, una suscripción, amigos y amigas, se agradece muchísimo Y quiero que abajo en los comentarios le digáis si os gusta este cambio que ahora vais a ver para la carabina de Jagger Amigos y amigas Así que, chavales, se viene ¡Ojo porque se viene, chicos! Estoy grabando hoy, justo esto, el día que lo estáis teniendo Día jueves, no sé qué día es hoy Bueno, jueves, día 11 Así que, sinceramente, vamos a darle caña Bueno, como digo, gente, la verdad que esta semana no he podido grabar mucho Jugar mucho High Caliber y además También tengo cosas de Extraction que grabar y todo esto Porque hemos estado jugando y demás Y, como digo, pues bueno, no he tenido mucho tiempo Aparte por el tema de los exámenes y tal Hoy iba a hacer directo, por ejemplo Y no creo que vuelva a hacer directo Porque me ha venido una cosa, bueno, bastante, bastante interesante ¿No? No sé si en la cámara se va a ver Ahí se está viendo un poquito Me ha llegado un volante que me pillé el otro día, gente Porque yo qué sé, me entraron ganas de pillarme un volante Y de jugar a juegos estos de, bueno, tipo de coches y demás ¿Sabes? Picármela con los colegas Y me lo compré, me pegué la calentada Y me lo pillé, ¿no? Y, bueno, esta noche tarde, amigos y amigas En cuanto termine de grabar Pues, sinceramente, se ve viciada al Forza No sé cuántos mil Amigos y amigas, a lo que venimos Vamos a ver el retroceso de esta joya Vea, va ¡Déselo, Antonio! ¡Déselo, Antonio! ¡Vuelve la carabina de Jagger, amigos y amigas! ¡No me lo puedo creer, don't you! ¡Dios! ¡Mirad eso, hermano! ¡Dios, qué locura, loco! Amigos y amigas, vuelve la carabina de Jagger Yo supongo que estaréis mucho de vosotros contentos Bueno, la gran mayoría Sinceramente que no lo estéis para pegar una hostia Pero, la verdad que, oye Tenemos de vuelta este arma tan icónica dentro del mundo de Héroes 6 Así que, la verdad que bastante, bastante contento Así que, nada, gente Vamos a ver qué tal sale esta partida en el mapa de, eh... Café Efectivamente En el mapa de café Así que... Así que veremos a ver qué tal ¡Primero aquí, amigas, amigas! ¡Free! ¡Ojo! Bueno Uno lo va peleando ¿Mardo? ¿Mardo? ¡Ojo! ¡Porque se viene, chicos! ¡Vuelve este arma! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! Ya falta que le pongan la ACO ¡Tú! No me lo puedo creer yo esto, eh No me lo puedo creer yo esto Está abajo del todo, gente Voy a pushearlo Con toda mi boya ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Está en blanca Uy, estará holdeándome No, está en blanca ¿Vale? ¿Vale? ¡Hermano! ¡Estamos jugando al pilla-pilla, bro! ¡Madre de Dios! ¡Estamos jugando al pilla-pilla! ¡Tú! ¡Dios santo! Nah, esto es impresionante, eh Lo de la carabina de Jagger es una cosa de locos Sinceramente ha vuelto Yo creo a R6 Y la verdad que yo creo que esto Bueno, le va a gustar a todo el mundo en general, ¿no? Sinceramente es una auténtica locura Que vuelva este arma Bro, le habían pegado un nerfeo Considerable Sinceramente Le habían pegado un nerfeo considerable ¿Vosotros pensáis que en este caso Y creéis Que Bueno, en este caso El nerfeo que le habían hecho de retroceso a Jagger Realmente Hacía falta Era tan grande Era tan exagerado Era tan incontrolable Que ¿Hacía falta Volver al estado del arma? ¿Hacía falta Quitar y olvidar Ese nerfeo de retroceso Que le metieron a la carabina De este operador alemán? ¿Vosotros pensáis eso? Tipo ¿Pensáis que era tan Tan exagerado Incontrolable Que Ubisoft Ha tenido que quitarlo Porque Sin más Ven que era algo Innecesario Y han vuelto En este caso Al estado El arma normal y corriente Porque este retroceso Es El retroceso normal y corriente Que tenía El arma desde siempre La verdad Solo le falta la ACOG Así que No lo sé Sinceramente Lanzo esa pregunta Porque Yo creo que no, tío Fíjate lo que te digo Yo creo que no Bajo mi punto de vista Creo que El retroceso que tenía antes Jagger Si que es cierto Que podía ser un poco exagerado Pero No lo veo Tan exagerado Como para que Vuelva A su retroceso Normal Entendéis Si no yo Lo que hubiese hecho Sería un buff En este caso Al arma de retroceso Pero no El retroceso Que tenía antes ¿Sabes? Porque La carabina Es una de las mejores Armas del juego Y si encima tú Vas y le pones El retroceso nulo Que siempre ha tenido Pues Es una Vamos Se juntan Se juntan los astros Literalmente es Jesús ¿Sabes? Entonces ¿Qué queréis que os diga? Es una auténtica locura ¿Sabes? Ojo atrás No sé dónde es Vale Está a la derecha Está a la derecha El pavo Está un poquito El sonido Está un poquito El sonido De Reskibri ¿No, gente? ¿Cómo lo veis? El sonido Lo siento un poco ¿Vale? Ojo aquí ¿Vale? Sinceramente Primera partida del día Gente Estoy un poquito frío ¿Vale? ¡Oh! ¡Me ha pegado un susto Mi colega ¡Tú! Bueno Se me complica Vamos a aguantar aquí Chicos Vamos a aguantar Tranquilamente aquí ¿Vale? Está allí No creo que sea tan bueno No creo que sea tan bueno Como para que me haga un Prefer Perfecto Está atrás Está atrás Está atrás el pavo Supongo que el pavo Estará yendo Para atrás ¿Vale? ¿Vale? Madre de Dios, gente Madre de Dios Madre de Dios, me siento como mi abuela De 90 años jugando, tú Pero nos sale todo, de milagrito Pero nos sale todo Bonito, gente, la verdad Bonitas dos rondas, sinceramente A ver, hablando un poquito más sobre el tema de la carabina Bueno, ha vuelto a su estado normal y corriente Creo, no ha cambiado absolutamente nada Diría que, vamos, es su arma Como tal, han vuelto La gran mayoría de armas que han retocado De tema retroceso y tal Han vuelto, la gran mayoría, a su estado Normal y corriente, sé que es cierto que hay cambios Como la R4C, donde se nota un poquito Que sí, han Bueno, buceado un poquito el retroceso de las armas Pero todavía se nota que se va un poquito, ¿no? Más de lo mismo pasa con, en este caso Empuñadura vertical y Bueno, freno de boca No, bro, ¿cuál es el El attachment que tengo? ¿Cuál es la El este que tengo? ¿Reductor de Fogonazo? Puede ser, creo que sí Es reductor de Fogonazo lo que estoy utilizando En todas las armas Tanto para la R4C de As, tanto para El fusil de asalto de Isofía La carabina de Jagger, etcétera, etcétera Yo creo que son armas que han bufeado El retroceso, se nota Pero sí que es cierto que en la carabina de Jagger Lo han bufeado como, literalmente, hasta el punto De llegar a estar como estaba antes El arma, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como si no hubiese Ha habido un nerfeo de retroceso Este arma está como Siempre como tal Y literalmente Pues bueno, le han puesto El retroceso Que conocemos todos, ¿no? Lineal, que no se va a una putísima mierda Que es una completa locura Yo creo, así que nada, gente Pues la verdad que me está saliendo todo A pesar de que no estoy jugando muy bien Todo hay que decirlo Sí que es cierto que el sonido Fíjate que no he jugado en todo el día R6 Porque esta es la primera partida Vengo del Instituto ahora mismo, literalmente Me acabo de duchar y tal Y literalmente noto que el juego Se escucha bastante, bastante raro Fíjate lo que te digo Lo escucho bastante, bastante raro Sinceramente Cada vez que hay una nueva temporada Siempre los technical test server El sonido es una putísima No sé, bazocia, la verdad Espero que por supuesto No tenga el juego el sonido que tiene El juego normal Que no tenga el sonido que tiene Los technical test server Porque si no Vamos apañados, la verdad Pero sí A ver, sinceramente Está bastante, bastante bien Retroceso en la carabina Al final es un retroceso normal Y corriente de siempre Y ya está, ¿sabes? Se ha vuelto a la normalidad ¡Adiós! En este caso Nerfeo Que tenía antes la carabina Y hola a la carabina OG ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que Bienvenido sea, la verdad Bienvenido sea Yo sinceramente Todo lo que sea, ¿sabes? Armas Así que conozcamos todos Perfecto, ¿eh? ¿Vale? Ok Está mi compañero Yo creo que me lo cargaba igual yo, ¿eh? Fíjate lo que te digo Fíjate Fíjate lo que te digo Yo creo que me lo cargaba yo igual Porque el PAO No había mirado A su derecha, ¿sabes? Había mirado a su izquierda Todo el gato Estaba mirando, mejor dicho Vale, voy a poner aquí una cámara Una cámara blindada Que ahora ya que la cámara blindada Puedes disparar Pues mira Ok Ojo porque la ¿Dónde está? Ahí está Bueno Vas a aguantar aquí, gente Bueno Voy a ir para allá, ¿eh? Voy a ir para allá Cien por cien No, y justo se dropea ¿Te puedes creer? Justo se dropea, tú No me lo podría yo imaginar La verdad Y tengo el último PAO aquí detrás Bueno Está en la ventana Está en la ventana A ver si se mueve ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Dais! Pues qué buena, gente Pues la verdad que bastante Bastante bien esta partida, ¿eh? Sinceramente La verdad que no nos podemos quejar De la tremenda partida Hace que nos estamos sacando, ¿eh? Sinceramente partida clean, la verdad Así que bastante, bastante nice Tú Ok, vamos a pillar de ustedes En este caso la R4C Para que veáis que también Han bufeado en este caso Este arma y demás Vais a traer gameplay Por cierto De todas las armas reworkeadas Ayer tuvisteis el rework En este caso la R4C Que le han hecho El pequeño bufeo Bueno, pequeño bufeo no La verdad que se nota bastante Y también pues hoy tenéis En este caso el bufeo Que le han hecho A la carabina de Jagger La verdad que está bastante, bastante nice Sinceramente Quiero ver qué os parece Este, bueno Este cambio Que le han hecho en este caso A la carabina Apoyar con un fuerte like Este vídeo Si pensáis Que es un buen cambio Y nada Veremos a ver en este caso El arma de As Veremos a ver la R4C Venga, va Vamos a verla del tire Y tú del tire Amigos, en este caso Con la R4C de As Vamos a probar el retroceso Esto La R4C Es que se nota el buceo No tiene nada que ver Con el retroceso Que le habían puesto antes Diría que incluso La R4C ha vuelto a su estado normal Como estaba al principio del juego La verdad Tipo, todas las armas han vuelto ¿Sabes? Es una locura La verdad que me gusta Sinceramente Que la R4C también haya vuelto Mirar el retroceso Que tiene a esa A esa distancia ¿Sabes? No sé Es una locura La verdad Tipo, me parece una completa locura Sinceramente Vamos a ir para arriba A ver si podemos finiquitar esto Pero rapidito La verdad Vamos allá General Viera Me gusta el nombre Vale, perfecto Vamos a ver que hacemos Ok Eh... ¿Quién estaba disparando así, bro? Ese pavo Vale, ahí vemos al Jägger, eh Como reparte hostias el Jägger, eh Como le gusta, la verdad Vale, ok Vamos a llevar cuidado a gente Porque pueden subir Vale, están pegando desde abajo Están pegando desde abajo, gente Están pegando desde abajo, tú No, eh Bueno, es el pavo que está en piano Realmente No sé si me van a jugar agresivo el pavo, eh Vale Voy a aguantar aquí A ver si me piquea No creo que me haga briefers No creo que sea tan bueno En serio no hay nadie aquí Ni nada Jugando agresivo Hostia Vaya Vaya little pussy, eh No me vas a jugar No me vas a piquear No No me vas a piquear, gente Yo me he perdido la polla Vale Ok No Sabía que me iba a piquear de la puerta Había estado injure a la A la esta, bro Estaba Estaba en cigarros el pavo, de hecho Estaba en cigarros Tú La mao Pues Estaba Dos para uno La verdad Estaba dos para uno Se la puedo hacer Ah, le voy a pusear este por atrás Sí Le voy a pusear este por atrás Ah Nuestros enemigos Vamos a ver si podemos cerrar la partida Tío, estaría bastante, bastante bien Nos podemos pegar una ruseada con la A's, eh Nos podemos pegar una ruseada con la A's Y sorprender un poquito Van a ir ahora para la zona de cocina Si nos pegamos un ruseada con la ruseada con la A's Vamos a intentarlo Venga va, vamos allá Aquí os habló Pablo del Futuro Amigos y amigas Sí, fui tan imbécil y mono Que la verdad me dejé el micrófono silenciado Así que simplemente voy a acabar el vídeo Y a finalizarlo Pues comentando un poquito de fondo Lo que he hecho de más ¿No? Básicamente, pues bueno El típico ruseo este que os he dicho antes Que rusa medias La verdad Simplemente me quedo aquí Esperando en la escalera A ver si me venía alguien Y efectivamente me vino la osa Adiós osa compañera Aquí me vengo un poquito para atrás A ver si me puse a alguien Pero bueno Me doy cuenta de que están mis compañeros Y digo, vale Es muy improbable que me venga alguien por atrás Así que realmente Voy a tener un poquito de cuidado Pero no va a pasar absolutamente nada Aquí sinceramente Ahora vais a ver Me lo pienso bastante A la hora de subir por la escalera Bueno, no sé cómo se le llama esa escalera Escalera de árbol Escalera de mármol De pilares Como lo queráis llamar La verdad que me lo pienso bastante Porque sinceramente es una zona Bastante, bastante abierta Pero aprovecho A que el pavo se mueva Y se ponga a apuntar En este caso Al que estaba Arruiva Mi compañero Y la verdad que me sabe Bastante, bastante bien Aquí bueno La verdad que me pegó Un susto bastante interesante Y me libro de una Pues bastante fuerte La verdad Porque el kazkan Estaba Arruiva Como bien estoy apuntando Aquí yéndome un poquito para atrás Porque no me quería pelear con él Simplemente me quería meter en punto Porque sabía que solo hay una persona en punto Así que amigos, amigas La verdad Que ronda Bastante que es de Sinceramente no hago mucha cosa También os digo Pero bueno Hago acto y presencia Que es lo que Lo que de verdad importa Sinceramente Gente, soy muy imbécil La verdad que este tipo de cosas Nunca antes las había hecho Comentar así un vídeo de fondo Soy bastante subnormal Os pido disculpas Es lo que hay Así que nada Ya sabéis que un like Una suscripción Amigos y amigas Se agradece muchísimo Soy gente maravillosa Perdonad Por mi idiotez Pero bueno Es lo que hay Así que Nada chavales Como siempre digo Un like Una suscripción La verdad que se agradece bastante Y nada Nos vemos El próximo vídeo Chao, chao Amigos Adiós, adiós Chao, chao